bueno pues continuamos ya aquí de camino para vamos a ver si vamos a ver laurita no se ponga así hombre deje de ser tan enojada muchachita me gustó descontentarla porque se enojo que yo la vi ando a mi no! ya caes! vas a creer que... ya estuvo cállense que es un pelea conyugal yo barrio no me viento peligroso los que... peligroso los cae una cachetada a nosotros no, ya estuvo ya, ya se contentaron y esa risada Laura ya se como contenta ya se pues si vamos a ver ojalá hayamos cualquier cosa ojalá que hayamos mango mango no se tal vez otro día mango otro día podemos regresar a buscar porque no venimos allí está uno mírame pero es palo de mango pues si aquí está un palo de mango pero pero a los que nosotros vamos a buscar de... son de mango indio también esta madre no llegamos a ir otro día porque ahora ya no nos... ajá y traemos cositas para preparar el mango ajá podemos traer sal, chile, alhuaste tostecas tostecas recaudo este... le dice recaudo le dice a la semilla de yote semilla de yote es que me equivoqué es que me equivoqué por decir este... alhuaste dije recaudo yo lo conozco por zorro zorrillo o zorro yo lo conozco por alhuaste yo lo conozco por alhuaste amor en seco ajá por amor en seco a mí me parecía tan extraño mi abuela le decía mi abuelita le decía zorro el zorro es que yo creo que le dicen amor en seco cuando vas solo con sal y vos comés con tortillas eso sí es rico a mí me gusta que cuando mi mamá saca las tortillas del comal recién sacaditas aguaditas echarle alhuaste en medio hay un poquito de sal si es rico me como mis seis tortillas así creo que a eso le dicen amor en seco no es que el bien le dicen a eso le dicen es que le dicen es que tiene varios nombres por ejemplo hay países hay otros lugares y unos países que lo conocen por calabaza y nosotros por ayote ajá no pero es que la calabaza creo que es una amarilla pues pero a mí una amiga suscriptora me dijo que que es lo mismo me dijo el ayote solo que le dicen calabaza pero son amarillas ajá pero son lo mismo lo mismo eso como el pipián ah algo así como el pipián no algo así me dice que son lo que son amarillas como el pipián o sea que son aguaditas entonces ay 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 yo me le alejo a la lava no es que ella me dijo que ella trabaja en una en una empresa donde seleccionan las verduras ajá los vegetales igual que en el super para exportarlas ajá y ella escoge las calabazas amarillas vieron vieron que bonitas se ven se ven puros pipianes pero dice que no son así pero son están tiernos que los ocupan para la sopa como se llama la muchacha es la niña Edith de veras saluditos para la niña Edith saluditos 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 igual que allá yo tengo una muchacha que ella trabajaba en el super igual que allá escogían las verduras las frutas y dice que ahí sí es helado porque ella lo hacía allá en Chalate ajá en Chalatenango y escogía las frutas pero eso la escogen y y como que saquen quizás la más pequeña y la ajá la que está algo arruinadita quizás también la van sacando ajá que eso es lo que hace la niña Edith también sí ella las encaja las va encajando también en unas cajas para la niña Edith pero no es la de Mencho bien la que le quiere dar un beso a Mencho la de Mencho es que ella dice que quiere darle un beso a Mencho ah quiere besarlo dice qué pues está enamorada o le quiere dar un beso ay yo lo sé no es que lo que pasa es que como dicen que como dicen que él no besa pues dice yo sí lo voy a besar ella lo va a hacer que besa ajá yo lo voy a estrenar dijo ella me di un pedazo mirá te van a bajar esos guiscoyoles a la picha ¿estos o los grandes? los grandes los dos de esas no son de qué a mí me compré la Laura ah de que de aquel día que comió la Laura que aturró la cara ajá ay te pican a este hinchón te pican a vos mi mamá los pieditos los pieditos los grandes no pero entonces ya cuando están así moraditos ya son dulcitos si son dulcitos son dulcitos solo que no son duros para comer la carnita que tiene ajá pues que me cuenta Andrea hay algo que los quiera contar yo no sé que a ratos viene bien callada que la siento tan callada no pensando aquí algo que les quiero decir a ustedes no no tenga pena hombre nosotros con nosotros no tenga pena eso es tan calladita la Andrea pues sí Andrea tan callada esta cosa que tiene la Andrellita hola Andrellita que piensa pues cuéntame que sienta que yo le quiero hacer una cena romántica Juan ah ah si pero hoy sí o sea hacersela hacersela hoy sí entonces hoy sí hoy sí va te aseguro te aseguro o sea que ahorita sí ya quiere de veramente como ya decirle a ustedes que voy a hacer exactamente y que me ayude no lo que quiere es que nosotros le ayudemos porque ya tiene ah pues eso nosotros ah pues si nosotros me deja ya comida cuántos gusanos 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 sí ¿dónde están gusanos? ah están fró mentirosa pues sí ya mero los tuviera tocando si tuvieran gusanos ay ay tengo miedo no les tienes miedo los gusanos shh tiene cuidado usted pues sí entonces ella que solo nos diga y nosotros pues sí nosotros usted no sé si me podría ayudar por la comida ah la chef Sí, pues. Pues sí, la recomiendo, Andrea. Se la recomiendo. Esta muchacha puede cocinar. Vaya. Yo la comida, ¿cuántas? ¿Qué más? ¿La Laura, creo, es? ¿Adornar? ¿Adornar? No, mi chita no va. Esta niña. Mi amor, decílete. Sí, mi amor. ¿Dónde también? Mi corazón. Yo voy a andar aquí, ve. ¿De mesera? ¿De comida? No, es como que no va a andar vendiendo, Teban. Vaya, pero como así, ella va a andar así, él también. Pues sí, a los dos. ¿A la Laura de mesera y usted de adornar, Teban? Bueno, hasta yo le pude echar la mano. Yo le pude echar la mano también. Con todo gusto, con todo gusto. Dije, entonces es que va a adornar o a mesera. Ajá, porque ella lo tiene. Pero la Andrea nos tiene que decir que... Pero Andrea, pero ajá, quiero que los aclare bien allí, cómo quiere la cena. Ajá. En especial solamente ustedes dos. Solo ustedes dos. Solitos. Solitos. O allí vamos a estar nosotros allí. Porque mira, mira, yo conozco un grupo de música, hay unos muchachos que se ponen las pilas. Yo le puedo contratar allí, le puedo contratar allí un grupo musical, pues. Para que estén tocando los hipotes. Ajá. Ajá, un gran toque. El relajado. No, ajá. Y ellos le pueden cantar ahí una canción para que se relaje. Ajá. Pero, no sé si... Yo necesito a mí a ella para que estén allí. Ustedes también tienen que estar ahí. Pues sí, pero... No, pues sí, pero... No, pues sí, pero... Ajá. No, pues sí, pero usted tiene que... Nosotros tenemos que estar allí. Entonces va a haber comida para nosotras, ¿no? Pues sí. Pero... No, mejor no, 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 no. Diga. Quiero ver. Que me diga. Mira, que... Ella me tiene que decir que quiere que haga de comida. Ajá. Sí. Está bueno. Ah, sí. Mire, este... Dijo el pollito que le gustaba, dijo. Ajá. La pechuga. La pechuga. Sí, porque carne no le puede preparar al muchacho porque no come. No come. Ay, sí. Yo, nosotros tenemos tiempo de andar allí grabando juntos y el hipote no come carne. Sí, es que eso es una gran mala suerte que tenía él. Y yo porque... ¿Y usted también? También con los hermanos míos porque no podemos comer carne de res. ¿Y por qué? Entonces es herencia, entonces. Ni de cerdo. ¿Por qué? Porque a mí me da... Pero sí le gusta. A mí sí me gusta, por ejemplo, porque... Pero me da alergia. Y si me toman algo para la alergia, pero siempre me da un gran dolor de estómago. Y es un dolor de estómago, ¿no? Pero no... No da. No, no, no da. No da. Solo el gran dolor de estómago. Ya no da. Sí, sí, es que... Ajá, y en cambio, mis otros... Tengo otros hermanos que solo la aprueba y se hincha. Porque él... Es diferente. ¿A Juan qué le da? A él sí no sé, pero yo creo que dolor de estómago. Dolor de estómago creo que le da. Porque una vez allá probó que andamos... Como a ellos les gusta... Es que no es que no les guste, no es que a ellos les hace daño. Porque a Juan le gusta la carne, porque así lo dijo. Pero la probó y le agarró un gran dolor de estómago que ya después no pudo grabar. Y a mí me da picazón y me da... Pues entonces, entonces pechuga, Andrea, pechuguita. Pechuguita. Pechuguita a la plancha, doradita, a la parrilla o como. O pollito guisado. Pollito guisado. No, así, pechuga a la misa. Pues sí, pero más o menos específicamente cómo quiere los adornos. O va a contratar a algún otro muchacho. Va a contratar a algún otro muchacho ahí para que él los dirija a nosotros cómo vamos a adornar. Un gordito. Ese muchacho es bueno para... Ese muchacho es bueno para... No es bueno para hacer decoraciones. Sí, sí, lo ha visto y sí, así es bonita la decoración. Uno que es bien doble. Ajá, un tal Simba. Ese Simba, Simba. Pues sí, a Simba, pues, el muchacho también se pone las pilas ahí para decorar. A él le vamos a decir. Ahí él va a hacer la decoración. Bueno. La decoración. La decoración. Y el grupo musical Los Trompezones también. También, ahí a él le vamos a decir. No, a los muchachos. Los muchachos allí también se pueden poner románticos allí, pues. Bo, dice que yo la dejo en visto y ella va de hablarle, yo va de hablarle en visto. En visto. O yo, pues, ahí está el visto. Pues entonces también, como puedo, una mesita, dos sillas nomás, ¿verdad? O quiere que estemos todos allí en la misma mesa. Pues sí, ¿cómo se la imagina usted? El caminito así con velitas, un corazón, y ya que, a ver. El corazón así con pétalos de flor. Ajá, y también viejiga. Ah, ¿quiere uno de viejiga? ¿Viejiga quiere uno? Sí, uno de riosas. De rosa. De viejiga quiere uno de viejiga. De rosa. Esa no más conozco yo, la que tiene. Está rosa, lo pude. Las viejiga, Dios mío. No, pues sí, allí adornado con vejiguitas rojas, ¿verdad? Sí, rojas. También los, lo hizo, ¿cómo se llama? Cortinas. Ah, con cortinas. Con cortinas. Rojas. Ah, ahí, pero... Uy, qué raro. Qué apasionante. Pero... Ese momento sea especial. Pues sí, y ya... Una pregunta también, ya busco el lugar. Ajá, el lugar. Porque el lugar es muy importante. Ah, aquí, mira, aquí se puede limpiar. Ah, pero aquí pasan vacas, los van a ser levantados las mesas cuando... Ahí ya tengo que decidir. Pues sí. Plan. No sé, en directo. Ahorita... Va a pensar usted el lugar. Solo que el ya sí tiene planeado ya hacerle la cena. Sí, la cena sí. El ya sí. Ya sí tiene planeado. Sí, la cena sí. Pero el lugar todavía no lo tiene. El lugar no lo tiene. El lugar yo me imagino así. Bueno, para mí es más romántico, más bonito en la orilla del mar. Ah, yo sí. En la playa. Porque había pensado, pero no. Y que raro. Muy bien. Porque a esa hora está el sol. Ya se cura. Ay, qué bonito. Ah, pero tenemos que llevar lámparas. Porque cuando se vaya el sol, que se oculta. Bueno, yo tenía que jalar un montón de guías porque ella quiere velitas a la orilla. Ay, el grupo, los trompezones, tiene que tener corriente también. Ay, hijo de luna. Las velitas no alumbran mucho. Allí vamos a hacer ácido para que crea energía. Que es el científico también. Uno que sabe cosas, pa. La Laura le queda viendo como quien dice, ¿y este qué habla? ¿Por qué me enamoré de él? No, de eso creo. Yo sé que de eso no dice eso. No, nunca. Pues sí, uno se tiene que aceptar tal y como es. Y es que íbamos a ir caminando. Aunque no sea muy alentado el hipote. Hay que seguir caminando. Pues entonces, yo ya me imaginé cómo va a hacer eso. ¿Cómo va a hacer eso? Así como lo está planteando la Andrea, sí, se escucha que va a quedar. Yo ya me lo imaginé, fíjate. ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso quiere decir como unos cisnes? Ajá, algo así. Bueno, ajá. Pues entonces la Andrea se los puso bien romántica para organizar la cena. Sí, pero algo, como le digo, inagirable. Bueno, entonces Andrea está pensando planearle una cena romántica. Pues ya la tiene planeada, es la cosa. Está pensando dónde y qué día nomás. Ya casi se podría decir que ya tiene casi todo planeado. Sí. Sí, porque ya tiene hasta los que le vamos a limpiar, meseras. Los que vamos a adornar. Ya tiene un grupo musical ahí para que le toque, canciones románticas. Ay, ya le hablaron, pues. No, pero, ah, pero de allí. Ay, yo qué tal le están diciendo. Ellos, ellos obviamente. Yo qué tal le están diciendo. Ya en el próximo video le puedes dar una llamada ahí a los muchachos, ya vas a ver. Sí. Para preguntar. Ah, pues en el próximo. Bueno, pues entonces los vamos a ver en el próximo video. ¡Gracias!